sanciones impuestas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Eso está en debate. Si hay coincidencia en que esto no debe colocarse como causal de suspensión, se retira. Lo pongo al voto. Pongo al voto el retiro de la causal de suspensión del literal E. El voto es que se retire, el voto a favor es que se retire el literal E como causal de suspensión. Congresista Espinosa, a favor. Congresista Iberico, ah no, perdón, Congresista Choquehuanca, a favor. La C también, la misma línea, la C. Congresista Choquehuanca, a favor. Congresista Gino Costa. Está pensando. Voy a repetir, Congresista Costa. Se había considerado en el proyecto de ley enviado y en algunos de los proyectos de ley que hay que una causal de cancelación de la organización política sea el incumplimiento de sanciones impuestas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Hecho el análisis se ha propuesto que no sea causal de cancelación sino causal de suspensión y se ha añadido además que esta sanción sea firme. Entonces, lo que estamos votando en este momento es que no sea el incumplimiento de sanción firme sobre infracción leve y grave reincidente una causal de suspensión. Seguimos con la votación. Congresista Costa. Abstención. Abstención. Congresista Arce, a favor. Congresista Alcorta, a favor. Congresista Torres, a favor. Congresista Beteta, a favor. Congresista Letona, a favor. A favor, congresista Aramayo, a favor, congresista Takayama, a favor, se retira el literal E. ¿Alguna otra objeción con respecto a los otros literales? Si no, todo ese párrafo quedaría... Perfecto. Continuamos, por favor. De verificar algunos de los supuestos citados, el registro de organizaciones políticas requerirá a la organización política la subsanación del incumplimiento, para lo cual le otorgará un plazo improrrogable de 15 días hábiles bajo apercibimiento de iniciar un procedimiento de suspensión de su inscripción. Si dentro de la vigencia del plazo otorgado el partido político o movimiento subsana el incumplimiento incurrido, no se ejecutará el apercibimiento señalado. En el supuesto de que la organización política no subsane dentro del plazo antes mencionado, el registro iniciará un procedimiento de suspensión de inscripción de conformidad con las normas reglamentarias correspondientes. En el caso de las causales reguladas en los literales A y C, el incumplimiento de cada obligación de envío genera una nueva infracción susceptible de sanción. El plazo de suspensión no podrá ser menor de seis meses ni mayor de un año. Para su graduación se tomará en cuenta, entre otros factores, el carácter reiterado del incumplimiento verificado y las medidas correctivas adoptadas frente al o los incumplimientos. No es aplicable el procedimiento de suspensión durante el proceso electoral. ¿Se ofrece la palabra? Ahí tenemos un error de redacción porque si ya estamos en un procedimiento de suspensión, el apercibimiento es de cancelación. El apercibimiento. No, no es un error. Perdón. No es un error. No es un error. ¿Por qué? Ok, perdón, señores congresistas. Había tenido una indicación equivocada. Congresista Costa, luego congresista Torres. Presidenta, yo había planteado y la congresista Choquehuanca también lo había hecho, que expresamente establezcamos que incumplir con el número mínimo de afiliados es una causal de suspensión. Bueno, hemos acordado aquí, después de dos largas reuniones el día de ayer, que el requisito fundamental para la inscripción es contar con un número mínimo de afiliados y que esos afiliados son militantes, no son adherentes. Y por tanto, si el partido no puede mantener ese número mínimo de afiliados, obviamente incurre pues en causal de suspensión y si no lo subsana, tiene que cancelarse la inscripción. Porque es un partido que no tiene la capacidad de contar con gente que está dispuesta a jugarse por el partido. Entonces, si ese que es el requisito fundamental no conlleva suspensión, me parece que le estamos quitando toda fuerza a ese requisito de inscripción. Y, digamos, si no hay un consenso acá, votemos. Porque me parece que es un asunto central en las decisiones que hemos tomado el día de ayer. Y en segundo lugar, Presidenta, insistir en que no puede ser causal de suspensión no presentar el listado. Si el listado está en manos del Jurado Nacional de Elecciones, lo único que le corresponde hacer al partido es actualizarlo. Si el partido no quiere actualizarlo, no lo actualiza. Lo que importa es que ese padrón tenga un número mínimo de afiliados. El resto no es relevante. Entonces, yo entiendo que puede no haber acuerdo, pero entonces si no hay acuerdo, votemos. Porque me parece que es un asunto que debe ser considerado. Gracias. Gracias, Congresista Costa. Lo que el Congresista Costa está pidiendo para tenerlo en cuenta es, uno, que se vote la exclusión del inciso C y que se incluya el cuarto párrafo del artículo 7 del dictamen del proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Para que lo tengan en cuenta en el debate. No, no, perdón, Presidenta. El B es reemplazar el B actual por el párrafo pertinente del artículo 7. Es el tercer párrafo del artículo... Reemplazar el D por el cuarto párrafo del 7. Por el tercer párrafo del 7. Por el tercer párrafo del 7. El artículo 7 del padrón de afiliados. ¿El D o el B? No, ¿de cuál? ¿Congresista Torres? Necesitaba ver el... Presidenta, bueno, para ir avanzando mientras muestran el texto. Coincido con el Congresista Costa en que el tema de los militantes tiene que tener esta sanción de suspensión, pero tenemos que entender algo, y es que la militancia en un partido sube y baja. Entonces tenemos que poner un momento específico. O sea, tenemos que decirle, oye, al año de... O mejor dicho, en la fecha de convocatoria de elecciones, tienes que haber cumplido con ese número de militantes. ¿No? Porque verdaderamente, como es la vida partidaria, yo entiendo que esto fluctúa mucho. Entonces deberíamos ser muy objetivos y muy precisos a una fecha determinada que se esté cumpliendo con ese requisito que se ha pedido para inscripción y que se debe mantener coincido en la vida, ¿no? Pero al momento puede ser, por ejemplo, la convocatoria de elecciones generales. Un punto específico. Y lo otro es que... Para la subsanación me parece verdaderamente muy poco, 15 días, Presidenta. Yo... Por lo... Sí. Por lo menos... Yo me iría a 40 o 45 días, pero... 60 días. Pero 15 días es muy poco como para que los partidos puedan reaccionar y puedan... 60 días, ¿no? 60 días para que puedan... Para que puedan subsanar lo que corresponde. Gracias, Presidenta. Vamos a cambiar a 60 días, por favor, el plazo. Muy bien. Presidenta. Congresista Costa. Está usted en el uso de la palabra todavía, ¿verdad? Gracias. Gracias. Yo coincido con la propuesta que ha hecho el congresista Torres para, digamos, establecer fechas en las cuales ese mínimo tenga que estar... Y lo ideal sería que sea cuando esa organización va a participar en un proceso electoral, cualquiera que este sea. Entonces, a efectos de darle el plazo para subsanar, ¿no? Porque acá el tercer párrafo del 7 da primero 3 meses para subsanar. Después, 3 meses más. Y si se incumple ese plazo durante el cual, ¿no es cierto?, se le suspende, ahí procede la cancelación. Entonces, podría ser 6 meses antes de que se cierren las inscripciones para participar en un determinado proceso electoral. De manera que tengamos 6 meses antes, si no tenemos el padrón con el mínimo, entonces se le llama la atención, se le da 3 meses, si incumple será 3 meses más subsana, y si no subsana queda afuera y no puede participar en el proceso electoral. Me parece que esa podría ser una buena fórmula. 6 meses antes de la inscripción para el proceso electoral en el que esa organización quiera participar. Congresistas, estamos, por favor, y les rogaría que nos centremos porque si no, no vamos a avanzar con los literales que determinan la suspensión. Al momento, tenemos el pedido del congresista Costa y la congresista Choquehuanca de reemplazar el literal D en lugar de, si no mantiene actualizados e inscritos los cargos directivos, está pidiendo que se reemplace por el número de afiliados mínimo y que si baja ese número de afiliados mínimo es causal de suspensión. Ese es el pedido y sobre eso estamos abriendo el debate. Porque nadie ha pedido el retiro del D, el único que está pidiendo el retiro del D es el congresista, ni siquiera está pidiendo una incorporación, sino el cambio de que en lugar de directivos se reemplace por el número mínimo de afiliados. ¿No? No, estoy pidiendo que, digamos, acá el B, el B sostiene... O sea, el B pide que se envíe el padrón actualizado. Usted dice que no envíe el padrón actualizado, sino que mantenga su número de afiliados. Claro. Y la fecha que sugiere el congresista Miguel Ángel Torres puede ser seis meses antes de la inscripción para un determinado proceso electoral para que pueda operar, digamos, este plazo de tres meses para que se subsane, tres meses más con suspensión y si no se subsana en esos tres meses siguientes, son en total seis meses. Si no se subsana en tres meses, procede la cancelación. Procede la cancelación. Calendarios, calendarios. No, calendarios. Sí, calendarios, no útiles, pues. Tres meses calendarios, sí. Lo que pasa es que la propuesta que se hace acá es, a uno le llaman la atención que no tiene el mínimo y le dan tres meses para que subsane y sigue funcionando. Si no subsanen esos tres meses, se le da tres meses más, pero ahí sí con suspensión. Y si al finalizar los tres meses con suspensión, que son los seis meses desde que se le notificó que no cumple con el mínimo, procede la cancelación. Entonces, que esa cancelación entre en vigencia al momento en que se inicia la inscripción de... para participar de un proceso electoral. Congresistas, seguimos debatiendo los literales que están presentes. ¿Congresista Mulder? Presidenta, el inciso D dice que se suspende el partido si no cumple con mantener actualizados e inscritos ante el registro de los cargos directivos vigentes de la organización política. Por eso no se puede suspender un partido, presidente, porque no es atribución el D, estoy hablando del D. Ah, este es el texto, correcto. Si no mantiene actualizados e inscritos ante el registro de organizaciones políticas, quien mantiene la inscripción es el jurado, cuando el partido se la alcanza. Y si está dentro del plazo, el jurado la tendrá ahí reconocida. No es el partido el que debe mantenerlo. El partido cambia de directivos cuando hace un congreso y tiene otro y lo inscribe. Entonces, no se puede suspender un partido si el partido no mantiene actualizados e inscritos. No entiendo eso. O sea, la inscripción ya está en el jurado y ahí va a quedar hasta que el partido vuelva a hacer un evento y los cambie. Ahora, si muere alguien y se le reemplaza, si hay ese tipo de cambios, eso es un tema de rutina. Simplemente se manda un oficio. Pero que no se mantenga actualizado e inscrito, suspendan al partido por eso. A mí me parece que por un tema burocrático no se puede llegar a una situación como esa. Yo retiraría ese inciso, Presidenta, el D. Pero antes de eso, subsanemos el tema del D. El congresista Mulder está planteando que se retire. ¿Congresista Espinosa? No, el D primero, congresista. El D ya se ha retirado, el D ya se ha votado. Sí, efectivamente, Presidenta. El D está en el marco de la autonomía del partido. El partido elige las autoridades y en caso de cargos directivos los informa conforme a ley. Pero además también el inciso F. Señora Presidenta, mi propuesta es retirarlo. Dice, los demás supuestos establecidos en la ley. No podemos dejar un cajón desastre para que alguien utilice este cajón desastre. Si está en la ley, está en la ley. No puede estar supuesto. No puedo actuar sobre suposiciones. O sea, mi propuesta es retiro. Bueno, congresistas, el E ya se ha retirado, ya se ha votado. El F se cerraría porque en realidad si estamos señalando de forma taxativa las causales, ya no hay necesidad de abrir uno a posibilidad. Y lo que vamos a votar en este momento es el D, congresista Espinosa. La votación es a favor o en contra del retiro. A favor del retiro. A favor, congresista Choquehuanca. El D, D, congresista D. Congresista Ana María Choquehuanca. Estamos votando. Que se retire o no el literal D. D, 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 D. Congresista Choquehuanca. A favor, congresista Costa. A favor, congresista Arce. A favor, congresista Velázquez. A favor, congresista Alcorta. A favor, congresista Torres. A favor, congresista Beteta. A favor, congresista Letona. A favor, congresista Aramayo. A favor, presidente. A favor, congresista Takayama. A favor. A favor. Por favor, se retira el literal D. Tenemos el literal A, B y C, que son los que están quedando, y el pedido del congresista Costa de que el literal B se cambie por el tercer párrafo del artículo 7. Por favor, trasladen todo el... para que... El EFE ya salió, congresista, porque no hay necesidad ni de votar. Sí, sí, ya salió. Está distraída usted, no está pensando... Es que es su cumpleaños. Presidenta, Presidenta, yo tengo una propuesta de inciso, ¿no? Pero deja que resolvamos esto. Ah, perdón. Sí, deja que resolvamos esto. Señores congresistas, la propuesta que están haciendo tanto la congresista Choquehuanca como el congresista Costa está resaltado allí, y procedemos, por favor, a darle lectura. Eso como causal de suspensión. La organización política debe mantener permanentemente el número mínimo de afiliados exigidos para su inscripción. De tener un número menor de afiliados, se le otorga un plazo de tres meses para subsanar. En caso de no completar el número mínimo de afiliados, se suspende la inscripción de la organización política, otorgándole tres meses adicionales para completar el número de afiliados requerido. De no hacerlo dentro del plazo otorgado, se cancela la inscripción de la organización política. ¿En debate? Congresista Torres. No, a mí lo que me preocupa, reitero, a lo que me preocupa es que me digan que la organización política debe mantener permanentemente, ¿no? Debe ser en algún momento específico, que se haga ese análisis. O sea, porque decirles, oye, todos los días del año quiero ver que tengas... Sí, pues, o sea, ya me queda claro que hay un momento en el cual se tiene que revisar. Ya, ahí. Pero de manera permanente me parece una exageración, la verdad. Debe mantener el número, la palabra permanente abuela. ¿Qué tal, Diego? Mañana, inscripción... ¿Retiramos permanentemente? Congresista, este literal está en debate. Congresista Beteta. Presidenta, el considerar que sea permanente realmente dificulta este tema. Yo propondría que en todo caso podríamos poner una fecha límite, que podría ser seis meses antes de la convocatoria a las elecciones, que todavía podría justificarlo. Perdón, Congresista, ¿cuál es su propuesta en concreto? Que se... Una una en cortas. Sí, luego, Congresista Choquehuanca. Congresista Beteta. Sí, Presidenta, cuando aquí dice la organización política debe mantener permanentemente el número mínimo, por eso debería de ser que tendría que haber ese control seis meses antes de la convocatoria a elecciones. Congresista Choquehuanca. Yo discrepo un poco con esto, Presidenta, porque en todo caso, si solamente es en periodo de elecciones, volvemos a lo mismo de ahora. Movimiento en el periodo de elecciones, afiliados en el periodo de elecciones que ya no son adherentes, entonces... Sí, entonces yo creo que ya al haberle quitado permanentemente, las organizaciones políticas tienen que tratar de ser más responsables y vivir fortalecidos, no solamente en tiempos de campaña, Presidenta, sino también en tiempos donde ya las personas por las que han votado, por los que hemos apoyado todos en el espacio político, podamos tener también diversos aportes dentro de este mismo espacio político, pero como vida partidaria, nada más. Congresista Torre. Gracias, Presidenta, gracias, Congresista. En realidad, ¿por qué nosotros señalamos que debe ser un momento en específico? Porque este tema de los 20.000 afiliados ha aparecido como consecuencia de tener una... ...un requisito de acceso, que es el momento de la inscripción. Se puede fijar también otro momento en el cual se revise, pero dejarlo al libre albedrío, a mí me parece muy delicado, porque Dios no quiera, ¿qué pasa si es que los que van a fiscalizar empiezan a buscar a APP todos los meses? Sí, pero la vida... Yo entiendo, seguramente hay personas con más experiencia partidaria, es que el número de afiliados pueda fluctuar. Entonces, lo importante es, al momento de la inscripción, y a un momento determinado en el cual digas, oye, estás habilitado, sí, tienes el número suficiente como para proceder a participar de las elecciones. Es por ese motivo, ¿eh? Congresista Arce. Gracias, Presidenta. En realidad, se entiende que los partidos políticos, los movimientos regionales, también si estarían involucrados, tienen una vida dinámica, y justamente lo que comentaban varios congresistas, puede haber muchas fluctuaciones durante los periodos, y sobre todo, inclusive en los periodos que no son electorales, con lo cual la organización política no deja de existir, al contrario, es muestra de su capacidad, su activismo, cómo se va desarrollando, pero también puede pasar una crisis, y puede significar que salgan muchos militantes. Recordemos bien que para desafiliarse, es simplemente presentar un documento solicitando la desafiliación al Jurado Nacional de Elecciones, en periodos cuando el registro, el padrón electoral está abierto. Entonces, esa circunstancia no podría ser utilizado para después objetar justamente la organización. Me parece muy interesante lo que han planteado el congresista Beteta y el congresista Torres, de que no se inscriben, se inscriben con los requisitos que están establecidos, y después, como un control de verificación, en el periodo que corresponda, me parece racional, seis meses, porque le daría el plazo para que pueda subsanar. Y en ese periodo se hace la verificación si cumple con el requisito para participar en el proceso electoral. Y evidentemente eso va a obligar también a los partidos políticos a tener esa vida activa para que motive la participación de los militantes. Y si tiene una crisis, va a tener la posibilidad de enmendar. El objetivo en realidad es fortalecer justamente la existencia de los partidos políticos, como organizaciones que son, ¿no? Gracias. Gracias, congresista Torres. Entonces, lo que se está proponiendo y lo que escucho del consenso es que se tengan momentos de fiscalización específicos, en los cuales todas las organizaciones políticas son auditadas en su número de afiliados y tendría que ser un momento único para todas las organizaciones políticas con un plazo de subsanación. Entonces tendría que ponerse acá seis meses antes de cualquier proceso electoral. se verificará, seis meses antes, perdón, seis meses antes de la convocatoria al proceso electoral, se verificará la existencia del número mínimo de afiliados exigido para cada tipo de organización política, bajo causal de suspensión. ¿Está bien? ¿Qué es el número de afiliados? No, es que este es específico, este es un requisito específico, el número mínimo de militantes. Ese sería el sentido, obviamente vamos a encontrar la redacción exacta, pero ese sería el sentido. Sí, eso es lo que he recogido, lo que ustedes están proponiendo. ¿Congresista Gino Costa? Presidenta, con una precisión, siempre y cuando ese proceso electoral puedan ser las propias primarias. Es decir, si tuviéramos primarias, si fueran primarias, entonces tendría que ser seis meses antes de las primarias. Si no hubiera primarias, sería seis meses antes de la convocatoria a... Eso es lo que acabamos de decir, Congresista Costa, seis meses antes de la convocatoria a proceso electoral. Eso es para todo proceso. Todo proceso, todo, todo proceso. Congresista Arce. Presidenta, ¿y cómo sería la situación del otro requisito que es el tema de los comités? ¿También se haría la verificación en seis meses antes para corroborar lo que se ha aprobado el día de ayer respecto a la cantidad de comités regionales, provinciales, establecidos? ¿Se hace la verificación también en esta etapa? ¿O solamente es el tema de los afiliados? Entonces, tendríamos un momento único de verificación de todos los requisitos. Eso es lo que estamos proponiendo. Porque como solamente ahorita estamos con tres causales de suspensión, entonces, estas tres causales de suspensión tendrían que verificarse en un momento único y simultáneo para todas las organizaciones políticas que estamos conviniendo sería seis meses antes de la convocatoria a proceso electoral. Y eso sería para todas las organizaciones, momento único y de todos los requisitos de permanencia bajo causal de suspensión, que es el artículo en el cual nos encontramos debatiendo. Ahí, con eso, ¿estamos todos de acuerdo? Congresista Costa. Presidenta, pero, digamos, si seis meses antes del inicio de un proceso, con primarias o sin primarias, se detecta que esa organización está por debajo del mínimo. Entonces, se le da un plazo para que subsane, que es un plazo de seis meses, de tres y tres. Acá estamos dando un plazo de tres sin suspensión y después un plazo de tres con suspensión. Pero parece difícil suspender a una organización política en esas condiciones, precisamente, de cara a un proceso electoral, cuando lo que tiene que estar es reclutando afiliados. Estoy planteando el problema. Entonces, creo que más que una causal de suspensión, sería una causal de cancelación. Si en ese plazo de seis meses la organización que quiere participar en un proceso electoral no tiene el número mínimo de afiliados, entonces no se le suspende, sino se cancela su inscripción. Porque la suspensión es un paso previo, pero si lo suspendemos en esos seis meses, lo vamos a inhabilitar para que consiga, digamos, los afiliados que requiere. Y si no los ha conseguido después de seis meses, lo suspendemos por cuánto tiempo. ¿Queda habilitado para que, aun cuando siga, con un número mínimo de afiliados, pueda participar en un nuevo proceso electoral? Me parece que no. O sea, tendría que ser no suspensión, sino cancelación. Congresista Beteta. Gracias. Presidenta, un tema es la suspensión y otro tema es la cancelación. No podemos ir drásticamente ya, porque se le ha observado que no cumplen los requisitos, inmediatamente vas a proceder a la cancelación. En el plazo de seis meses, los partidos políticos, si tienen una observación, podrán subsanar. Tienen seis meses. Entonces, creo, Presidenta, con la fórmula que ya se ha logrado el consenso, pediría que sometamos a votación. Gracias. Muy bien, congresistas. Entonces, eso de ahí sale, queda la parte resaltada. Y arriba tendríamos, o al final, tenemos que incorporar un párrafo en el cual se consigne que este momento, el momento de verificación, el momento de verificación de causales de suspensión será de seis meses antes de la convocatoria a proceso electoral. En debate el momento, por favor. En debate el momento. En debate el momento. Se había planteado acá inicialmente que sea seis meses antes de la convocatoria, pero eso no tiene una fecha fija, es variable en el tiempo de la convocatoria. Tendríamos que tener, a lo mejor como referente, otro hito que sí sea fijo en un calendario electoral. Gracias. 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 Gracias.